Chicos, buenos días. Les saluda cordialmente la misaría para hacerles llegar nuevamente una clase correspondiente a esta semana. Bien, recordemos que la semana pasada hablamos de la organografía vegetal 1. Era la ciencia pues que estudiaba y describía los órganos de la planta. En este capítulo vamos a estudiar pues acerca de la organografía vegetal 2. Bien, tenemos, ¿sabías qué? Si vas al bosque con ropa muy llamativa y colorida, atraerás a los insectos ya que estos te confundirán con los colores llamativos de los pétalos que tienen algunas flores. Miren, tenemos acá un girasol, alrededor están volando algunas mariposas. Estas mariposas son insectos que pues se acercan mucho a las flores. ¿Y por qué se acercan a las flores? Porque les atrae los colores llamativos. Entonces, este es un dato muy importante. Si nosotros fuéramos pues al campo con ropa muy llamativa, tal vez amarillo, naranja, rojo, las mariposas podrían acercarse hacia nosotros confundiéndonos como flores. El tema del día de hoy viene a ser pues la flor. Vamos a estudiar a la flor. Dice, ¿es la ciencia, bueno, la organografía es ciencia encargada de estudiar los órganos de las plantas? Entonces, efectivamente, eso va a estudiar pues la organografía. Entonces, la flor, tenemos acá esta estructura llamada flor que tiene pues pétalos. Vamos a ver el día de hoy los órganos, este órgano, la flor y las partes. Miren, tenemos un corte, hemos visto el microscopio. La flor tiene pétalos, la parte coloreada de la flor, vienen a ser los pétalos. El conjunto de pétalos se conoce como corola. La corola es el conjunto de pétalos y debajo de los pétalos hay unas hojitas de color verde. A eso se le denomina sépalos. Miren, acá está acá y está acá. Estos son los sépalos. El conjunto de sépalos se llama cáliz. Exactamente, el conjunto de sépalos se llama cáliz. Y hay una ramita debajo de la cáliz, ¿no? Que se llama pedúnculo. El pedúnculo es la rama, la parte que une la rama con la flor. Tienen acá el receptáculo, que es el lugar donde va a estar presente el ovario. ¿Ya? ¿Y qué es el pistilo? El pistilo es el conjunto de partes que forman la parte femenina de la flor. Recordemos que este órgano reproductor contiene la parte masculina y femenina de la planta. Entonces, el estigma es la puntita. El estilo viene a ser este cuello alargado. El ovario es la parte abultada en el cual se encuentran los óvulos. ¿Y para qué sirve esto? La flor sirve, pues, para al fecundar, junto con el polen, formar el fruto. También tenemos al estambre, que es el estambre, la unión, pues, delantera con el filamento. El filamento es estas como estructuras de la flor alargadas y encima, pues, está la antera. Lantera más filamento es estambre. Esta parte la vamos a marcar acá prácticamente. A ver, acá vamos a ayudarnos de el color naranja. Entonces, el filamento es ese. Entonces, el estambre es antera más filamento. Y el pistilo es la unión del estigma, del estilo y del ovario. Entonces, el pistilo, corola, conjunto de pétalos. Calis, conjunto de sépalos. Y tenemos el receptáculo y el pedúnculo. Aquí están los ovarios. Dentro de las anteras está el polen, que es la parte masculina, pues, las células masculinas de la flor. Vamos a leer por acá. Dice, etimología. Viene de la voz latín, flore. Origen de la modificación de las hojas destinadas para la reproducción. Ahí se origina la flor. Propiedades. Tiene fototropismo positivo. La clase anterior vimos que el fototropismo correspondía a un movimiento de orientación. ¿Orientación de qué? Hacia la luz, pero positivo. O sea, le gusta la luz y se orienta hacia ella. Funciones. Asegurar la reproducción de las especies. Y vamos a ver, pues, las partes. Partes teníamos al pedúnculo floral. La continuación del tallo. Como acá lo estábamos viendo. Pedúnculo, continuación del tallo. Ahí está. Este es el pedúnculo. Tenemos el receptáculo floral. Es la dilatación del pedúnculo floral. Este es el receptáculo. Esta pequeña dilatación. Esa de allá. Verticilios florales. O verticilios florales. Son hojas modificadas que forman, pues, los sépalos. Estas son hojas modificadas que van a formar los sépalos. Conjunto de sépalos que viene a ser el cáliz. Ajá. Ya. Que forman el cáliz. Ahí está. Generalmente verdes. Vamos a ir por este lado. Los pétalos. Que en su conjunto forman la corola. Que se le conoce a los segundos verticilos floral. Que están. Todo esto, pues, vienen a ser los pétalos. Y el conjunto de pétalos da corola. De hojas coloreadas que atraen a los polinizadores. Que pueden ser insectos, aves, murciélagos o humanos. ¿Para qué están las abejas, chicos? Las abejas están, pues, prácticamente para ayudar en la polinización. Les gusta el polen que están en las anteras. Acá hay como pequeños polvitos, polvillos. Que son llamados polen. Las abejitas van. Y se encargan, pues, al realizar este movimiento. Y al mover, pues, el polen de las anteras. Van a hacer que esta antera caiga acá. En el estigma. Y baja acá, este, el polen. Ya. Y los granos de polen. Y se van a fecundar junto con el óvulo. Y de acá va a formar el fruto. Y no solamente las abejas. Pueden ser los picaflores, por ejemplo. Hacen eso. Hay algunos murciélagos que les gusta. Murciélagos pequeñitos. Que les gusta dar vueltas encima de las flores. Y salen y están todavía todo manchados. Manchados de polen. No son, no chupan sangre. Son frugívoros. O los humanos que al momento de arrancar las flores. De mover las flores. O el viento también puede ser. Ayudar a la polinización. El androceo es otra parte de la flor. Que tiene función sexual. Es el órgano masculino de la flor. El androceo lo forma el estambre. Está formado por el estambre. Los cuales están presentes antera y filamento. Y también los granos de polen. Que están en las anteras. Entonces el androceo es la parte masculina. Y el gineseo es la parte femenina. ¿Quiénes forman el gineseo? Y se tiene función sexual. Este es el órgano femenino de la flor. Aquí está. Este es el femenino. Y este es el masculino. Órgano masculino. Y al masculino está pues el estambre. En cambio el pistilo es el femenino. ¿Y cuál es pistilo? Estigma, estilo y ovario. Que producen óvulos. Hay varios tipos. Encontramos pues tipos de flores. El perianto. Dice corola más cáliz. Allá. La corola más el cáliz se llama perianto. Las aclamídeas. Las células. Hay unas flores, perdón. Llamadas aclamídeas. Que no tienen el perianto. O sea. No tienen flores. ¿Cómo quiénes? El sauce. El sauce no tiene flores. O las homoclamídeas. Ya que no se diferencian entre perianto. Como el tulipán. Los tulipanes. Ya no son de tipo homoclamídeas. Y las heteroclamídeas. Que sí hay. Pues está bien marcado. Las hojas y el cáliz. Están separados. ¿Cómo quiénes? Como las rosas. Las cucardas también. Entonces. Las rosas. Las cucardas. Están pues. Separados. Son heteroclamídeas. Se nota cáliz y corola. Por el sexo. Son perfectas o hermafroditas. También hay imperfectas o unisexuales. Y neutras o estériles. Entonces hay flores. Esta es una flor hermafrodita. Es una flor perfecta. Porque tiene la parte femenina. Y la parte masculina en la flor. En cambio. Pueden haber imperfectas. Que son unisexuales. O bien femeninas. O bien masculinas. O neutras. Que no tienen pues. Capacidad para reproducirse. Por la simetría. Pueden ser regulares. Como el clavel. Irregulares. Como la flor de la arveja. O asimétricas. Se informa. Como la flor de la chila. Por la inflorescencia. Puede haber conjunto de flores. Axilar. En una parte. O terminal. En la punta de la planta. O al costado de la planta. Pueden ser racimosas. Como las flores de la uva. O las del girasol. Entonces. Las flores. Pueden estar al costado. Si nosotros dibujamos. Con una plantita. La flor puede estar al costado. Si. Puede estar a los costados. Eso se llaman. Flores axilares. O pueden estar en la punta. De la planta. Eso se llaman. Flores terminales. Oja. Entonces. O pueden ser un conjunto de flores. Como la uva. Y el girasol. Vamos a ver por acá. Los tipos de flores. Están los racimos. Tienen este tipo de flor. Si. Las espigas. Esta forma. La umbela. Tiene esta forma de flores. El amento. Es un tipo de inflorescencia. Que tiene así. Dos. Dos en cada uno. Se parece mucho a la espiga. Pero la espiga es uno acá. Otro acá. Como el trigo. Un intercalado. En cambio el amento. Es dos en dos. El corimbo. Se parece a la umbela. Pero tiene ya. Diferente. Están también intercaladas. La cima. Es copoite. Acá. La cima. La cima. Vípara. Vípara. La cabezuela. O capítulo. Esto. Miren. La cabezuela. O capítulo. ¿A qué te recuerda? Al girasol. ¿Verdad? El girasol tiene el tipo de flor. Cabezuela. O capítulo. O el sícomo. El sícomo es una flor que tiene pues el higo. Nosotros nos comemos sus flores. Y es un tipo de modificación entre flor y fruto. Y nos comemos flores con fruto. Muy bien. Y la umbela compuesta. Está acá. Efectivamente. Mira. Recuerda que dice. Es el transporte del polen desde la entera hasta el estigma. Bueno. La flor. ¿Ya? ¿Ya? Recuerda que es el transporte. La flor. Bueno. Es el transporte del polen desde la entera hasta el estigma de la flor. Vamos a ver a la semilla. La semilla pues tiene esta forma. ¿Ya? Ahí tiene sus partes la cubierta. La plúmula. La radícula. El micrópilo. Y el cotiledón. Este es un cotiledón. Acá este es una monocotiledonia. Este es una dicotiledonia. Tiene dos cotiledones. Que está la plúmula y la radícula. La semilla. Etimología. Significa. De semen. Significa semilla. De ahí viene origen. De la maduración del óvulo tras la fecundación. ¿Cómo se origina la semilla? Cuando la flor es fecundada. Propiedades. Tienen propiedades nutricionales. Como las semillas del maíz. Del garbanzo. El payar. Nosotros consumimos y es nutricional. Funciones. Dispersión de la especie. Sembramos estas semillas y sale otra planta. Partes. Tenemos la testa. Que es la capa que rodea y protege a la semilla. El endospermo. Es el tejido nutritivo. Nutrición. Tiene una parte llamada embrión. Que es la parte más importante. Y presenta la radícula que dará origen a la raíz. La plúmula que dará origen al tallo y el cotiledón u hoja embrionaria. Advertencia. Fecundación. Es la fusión del núcleo del gameto masculino. El anterozoide con el núcleo del gameto femenino. La oósfera. Para así constituir la célula huevo y luego a la semilla y fruto. Que posteriormente darán origen a una nueva planta. Así en el diagrama. Semilla. Mira. Hay una oósfera. Más un asteroide. Asterozoide. Estos dos se juntan y forman un embrión de 2N. De carga genética 2N. Dos núcleos polares. 2N. Más un asterozoide. Y forman el endosperma de 13. Muy bien. Esa es la parte de la fecundación. Vamos a ver a la germinación ahora. Dice. Etimología. Pobriene de latrín germinare. ¿Qué significa crecer o surgir? Origen de la activación de la semilla luego del estado de latencia. La semilla cuando la colocas en humedad. En un lugar apropiado. Comienza a surgir pues la germinación. Propiedades también tienen propiedades nutricionales. Por ejemplo. Cuando consumimos algunos germinados. Estos gérmenes tienen pues se llama germen. Tiene propiedades bastante nutricionales. Ya. Muy bien. Vamos a ver pues que dentro de las funciones. Hay funciones de desarrollo y formación de una nueva planta. ¿Qué condiciones debe tener? Condiciones internas. Buena constitución de la semilla. Externas. Humedad. Temperatura. Oxígeno. Y suelo. Vamos a ver acá los tipos de germinación. Miren. La germinación da origen pues a plantas. Y hay tipos de germinación. Aquí están las semillas. Ya. Ahí está el endospermo. La parte de fuera. El embrión. La parte del medio. Y el tegumento que recubre. También tenemos al fruto. El pericarpio. El endocarpio. Dice tipos de germinación hipogea o en punta con el cotiledón abajo de la tierra. Esto sucede en monocotiledonias en las semillas. Les dije cuando hay prácticamente un solamente una semillita es monocotiledonia y hay dos semillas es bicotiledonia como en el caso del payar. Este es un ejemplo del maíz y esto es del payar. Muy bien. Continuamos entonces con la germinación. Ya. Hipogea o en asa cuando el cotiledón fuera de la tierra surge de la tierra. Ya. Ejemplo en plantas dicotiledonias. Vamos a ver al fruto. Etimología. Viene del latín fructus que significa disfrutar, gozar. Origen de la maduración y desarrollo del ovario luego de la fecundación o no. Propiedades nutricionales porque nosotros nos alimentamos de los frutos. Funciones, reserva y protección. Partes tenemos en la figura arriba. La semilla. Aquí está. Aquí partes del fruto. Tenemos pues al endocarpio, el medio, mesocarpio, el medio y afuera está el epicarpio. Ajá. Ahí está. El mesocarpio es la parte comestible y el epicarpio constituye pues a la cáscara. El endocarpio ya forma parte de la semilla. Hay tipos de fruto. Uno, las bayas que son plurisemillados como el tomate. Las bayas hay que... Mira, aquí está. El tomate es una baya porque tiene muchas semillas. Las drupas como el durazno ya tienen una sola semilla, durazno o aceituna y su semilla es leñosa. Hay formas de la vaina, frutos en vaina. Se abre a lo largo como el frijol, como la arveja. Ese es un fruto tipo vaina. El accesorio o el pomo, dice de origen diferente del ovario, pero como la manzana. Ya la manzana es un tipo llamado pomo. También está la pera, ambos son pomos, múltiple de los ovarios de un grupo de flores, como la piña o el higo. Entonces, la piña y el higo son frutos múltiples, varios frutos. Muy bien. Dice la partenogénesis, es un tipo de reproducción que origina frutos partenocárpicos, es decir, frutos sin pepa, ya que no existe fecundación previa como en la naranja guando. La naranja guando es naranja sin pepa o también el plátano. El plátano no fecunda sus semillas y tiene reproducción de partenogénesis. Aquí tenemos una lectura para poder ampliar un poquito más. Dice hierbabuena, la menta espicata, ese es el nombre científico, conocida también como alabina, menta, menta dulce y hierbabuena. En otros países se le conoce también como batán, hierbabuena, hierbabuena común, hierbabuena romana, hoja de Santa María, hortelana, el mastranso, mastranso menor, menta, menta griega, menta hortense, menta romana, menta verde, la salvia romana, el sándalo, sándalo de jardín, la hierbabuena común, la hierbabuena de los huertos, hierbabuena española, hierba de huerto, hierba del tiñoso, hierba olorosa o hierba santa. Tiene propiedades antiespasmódicas, antisépticas, analgésicas, antiinflamatorias, calmantes, digestivas. También están diuréticas, hemenagónicas, espasmolíticas, estimulantes, espectorantes, hipertensoras, sudoríficas y vermífugas. Mis, no entiendo esto a qué se refiere. O sea, tiene propiedades medicinales, pueden ayudarte a calmar el dolor, antiinflamatorio, que te baja la inflamación, para que botes prácticamente, para que cuando estés mal de la garganta, expectores, botes la flema, a eso se refiere. Tiene propiedades, todas estas propiedades hipertensoras, o sea, baja la hipertensión cuando la presión sanguínea está muy elevada. La forma más común de usar la hierbabuena es haciendo infusión de sus hojas. De esta forma, se ayuda a tratar los problemas de la indigestión, gases intestinales y las inflamaciones del hígado. Actúa sobre la vesícula biliaria que activa la producción de bilis. La producción de bilis, además, alivia los mareos y dolores. Contiene mentol como principal componente activo, pudiendo actuar directamente sobre los nervios que transmiten la sensación dolorosa, amortiguando así tal sensación. También contiene mentona y limoneno. Entonces, se puede usar para inflamaciones del hígado, para la vesícula biliar, para problemas de indigestión, gases intestinales. Esta hierbabuena hay en nuestra región, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la usamos? Yo la uso en el mondongo y hago en algunas de las comidas, por ejemplo, para preparar el cacao. Y de esa forma también contribuimos sus propiedades medicinales hacia nuestro cuerpo. Entonces, dice, tiene unas sustancias, la mentona y el limoneno, que son muy importantes. Dice, estudios recientes han mostrado que la infusión de hierbabuena puede ser usada como un ligero tratamiento del irsutismo para las mujeres. Sus propiedades antiandrogénicas reducen el nivel de testosterona en la sangre. En uso tópico, el aceite de hierbabuena tiene acción relajante y actúa como antiirritante. Y analgésico con capacidad de reducir el dolor y de mejorar el flujo de la sangre en el área afectada. Al mezclar la infusión con aceite de oliva, se obtiene un excelente ungüento que puede ser usado en compresas para curar las quemaduras y como calmante de calambres musculares. Hemos visto el día de hoy, pues, todas estas propiedades de la hierbabuena, ¿no? Su nombre científico es menta espicata. Agradezcamos que aquí en nuestra región hay prácticamente esta hierba. Y podemos usarlo, pues, como tomando la infusión, remojando sus hojitas en agua tibia. Y también recordarles, pues, que esto nosotros lo comemos. Nos lo comemos, utilizamos para preparar muchos alimentos aquí de nuestra región. Entonces, hay que usar las plantas de forma correcta. Y hemos aprendido, el capítulo de hoy ha sido organografía vegetal. Bien, chicos, vamos a quedarnos ahí. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Bueno, en el momento de la interacción. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!